Voy a ser breve porque yo soy la primera presentación, entonces ya me van a escuchar como unos 20 minutos, entonces voy a tratar de no hablar tanto. Primero les quiero dar las gracias a todos hidrocálidos aquí que están con nosotros por su inversión de tiempo. Sabemos que el recurso más escaso que tienen y que todos tenemos es el tiempo, es lo único que no podemos crear más. Entonces que están aquí con nosotros por este día que son 10 horas y unos que van a estar mañana otros 10 horas con nosotros, les apreciamos mucho esta inversión a este foro, a estos conceptos y de que el secretario y pronto el gobernador va a hablar sobre el crecimiento no solamente económico que va a beneficiar aquí Aguascalientes, pero el beneficio que vamos a todos juntos crear y estamos tratando de crear para el mejoramiento del país y del mundo. Por eso es que estamos aquí. Aquí el MIT y específicamente el MIT Enterprise Forum fue creado para buscar a esos emprendedores, emprendedoras, esos inversionistas que están invirtiendo su tiempo, que están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo para crear soluciones a problemas grandes que existen en el mundo. Y sabemos que tenemos... Y también quiero agradecer la inversión y el apoyo del Estado, del gobernador, de todos los que nos han ayudado a llevar a cabo este estado. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.